Este es un mal hijo de puta. Me quedé poco mal. Ver... en Japón, en la punta, estaba hablando yo de Pedro, y yo de Pedro, me llevaba y si yo ahí sin hablarle. Y en el curso se comenzaba a decirme en inglés, no sé qué. Pero yo tenía solo eso. Y me quedé buena al rato, y me en el móvil me voy a mirar, y la me cremo, y la me quedé. Me quedé muy bien. Y me quedé muy bien. Y ahí me quedé muy bien. Y ahí me quedé muy bien, ¿sabes? Me quedé. Me di a... fotos del futista que había mí, y me di una bestia, es que ahí en 4p no tenía igual. Foto! ¡No me quedé, no me quedé. ¡Ahhh! ¡No me quedé. ¡Ahhh! ¡Añadme! ¡Añadme a la tele! ¡Añadme a la tele! ¡Shh! Acazana a la frente. Acazana a la frente. Acazana a la frente. de la abierta de estos partidos, por el hosting, por el oficial de la abierta. ¡Gracias! 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 ¡gracias y razón! ¡Gracias y��라 hemos venido a hacer! ¡Cgestión, ¡gracias! ¡Como, time, to spin football! Y el segundo round es decidido, es de Kieke Walker. Este match será extendido por dos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!